Vamos, por favor, a activarnos para dar inicio a este encuentro pautado en lo concerniente a las teorías y los modelos educativos. Vamos a esperar que nuestros compañeros colaboren y activen su video y activen su audio. De antemano, pues les doy la bienvenida a esta gran institución. Muchos de ustedes ya forman parte de ella y quienes están ingresando por primera vez, pues bienvenidos a la era de la virtualidad, como diría el doctor Javier Méndez, del año 50 en el siglo XXI. Bienvenidos todos, les habla Dilka Chacón. Ya algunos de ustedes han tenido el compartir conmigo y el resto nos iremos conociendo a través de todos los encuentros. Quisiera saber con quién estoy tratando. Quiero saber un poquito de ustedes para ponernos de acuerdo en lo que concierne a la evaluación y a la estrategia que vamos a utilizar para desarrollar exitosamente este módulo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, empecemos con Jaime. Caballero. Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. Mi nombre es Jaime Luis Charri García. No, discúlpame, pero no lo veo. La idea es vernos, porque este va a ser el primer encuentro de poder acordar. Ah, ok. Y es importante que nos veamos para saber quiénes son los que van a compartir estos encuentros. ¿Ok? Ahora sí me veo. Sí, muchas gracias. Ya lo veo. Ok, Jaime Luis Charri García. Del municipio de Algarro. Bienvenido. Gracias. Recuérdense que estamos en un encuentro donde la idea es compartir, ¿sí? Donde vamos a compartir saberes, donde vamos a compartir una serie de conocimientos, informaciones que todos manejamos, porque ya nos encontramos a un nivel doctoral, ¿sí? Y quiere decir que ustedes ya tienen una trayectoria profesional, de las cuales, pues, yo me voy a nutrir todos sus compañeros, y por eso es que hablamos de encuentros de saberes. Vamos a ver, Ana. Señora, mi nombre es Ana Horta, igual que el profesor Jaime, soy de Algarro, Matalena. Un placer estar aquí con usted. Gracias. Y con ustedes, el resto de compañeros, muy amable. Vamos a ver, María Elena. La idea es irlo haciendo voluntariamente, no señalando, pero, bueno, vamos a, mientras rompemos el hielo. Buenos días. Buenos días. Hola, mi nombre es Leni Rosentil, soy de la ciudad de Santa Marta, pero me encuentro viviendo, recibiendo en Plaza Magdalena. Ajá. Mi nombre es Leni Rosentil. Bueno. Estoy aquí compartiendo con ustedes el doctorado. Un placer, esperemos que nos llevemos bien. Esa es la idea, bendiciones. Sí, señora, bendiciones. Seguimos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ili Cuadrado. Ajá. Hola, Ili. ¿Cómo estás, Soledad? Hola. La verdad que no me le ha ido. Seguimos. Les hablo, les hablo desde Plato Magdalena. Y, pues, bastante interesada en conocer todo este proceso, poder vivirlo de la mejor manera y, pues, sacarlo adelante. Bueno, ustedes saben que el IECID, al formar ustedes ya parte de nuestra familia, pues, es como toda familia. Es el compartir, es el compartir, es el crecer, es el encontrarnos y tener ciertas responsabilidades. Y, por eso, cuando lleguemos a los acuerdos, dentro de nuestras responsabilidades va a ser que vamos a permanecer con la cámara activa, ¿sí? Para vernos, para poder, este, visualizarnos. Y, también, es importante que, este, en un momento dado, que tengamos que ausentarnos, pues, lo hagamos de una manera consciente, ¿sí? Muchas veces colocamos la imagen y es mentira que estamos ahí. Entonces, ya en nuestro nivel vamos a trabajar la parte de la andragogía, ¿sí? Que es la parte de la horizontalidad, la lateralidad, donde todos vamos a crecer en simultáneo, ¿ok? Esto no es la Inquisición, que yo vengo a impartir conocimientos cuadrados, no. Aquí venimos a visualizar esa serie de conocimientos que hemos aprendido a través de nuestra trayectoria, de nuestras experiencias, y que, este, los vamos a ver visualizados en las teorías, en los modelos, en los paradigmas que vamos a trabajar. Yo quisiera saber, ¿quién de ustedes estuvo en las clases pasadas del doctorado? Totalmente nuevo. Uno docente. Ah, todos nuevos. Ah, bueno, mucho mejor. Nos estamos conociendo. Bueno, como les vengo relatando, ahorita seguimos hablando, la idea de conocernos es para romper el hielo, para saber, este, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, porque esa es la idea, ¿sí? Cuando estamos a un nivel doctoral, la idea es adquirir la habilidad de poder expresar a través de la parte verbal, digital, a través de la parte escrita, porque ustedes ya son profesionales con muchas, 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 muchas fortalezas que vienen a interrelacionarse con todos sus compañeros, conmigo, y, bueno, con el mundo que esté a la disponibilidad de escuchar y también compartir con nosotros. Como les vengo relatando, el módulo que vamos a tratar de teorías y modelos educativos, lo vamos a realizar en función de unidades o encuentros, nosotros lo llamamos encuentros, donde ustedes van a tener una serie de actividades, las cuales van a ser evaluadas con cierta ponderación, van a tener un valor, ¿ok? Entonces, hoy, hoy es fundamental la participación y, por lo tanto, prácticamente hoy van a cubrir el 40% de la actividad. Porque, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes se motiven, se sumen, se sumen, y que cada día, este, si hay necesidades de que planifiquemos más encuentros, no tengo ningún problema. Lo podemos hacer, porque eso va a ser, de ahorita en adelante, nuestro compromiso, ¿sí? Estar en comunicación, ya sea por el correo de plataforma o por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que todos hoy van a, ya forman parte porque ya fue creado, ¿ok? Bueno, seguimos. El módulo 1, como yo les hablaba, el primer encuentro que lo estamos realizando, ustedes van a tener una actividad, ya les voy a compartir. Como les vengo hablando, vamos a tratar lo que es concerniente a las teorías, a los modelos, a los paradigmas que se han utilizado, gracias, que se han utilizado a través de los tiempos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando ustedes ven reflejado el contrato de evaluación que vamos a presentar, en el primer encuentro, ustedes van a hablar o van a plasmar lo concerniente a lo que es las diferencias entre la teoría, el modelo y el paradigma, ¿sí? Porque como se sabe, la teoría es la parte que sustenta la postura, ¿sí? Que se ha creado, que se considera ciencia, pero que tiene un tiempo dado, en un momento específico. Los modelos es la aplicabilidad que se le da y el paradigma es la concepción que se asume, ¿ok? Entonces, ¿qué queremos con esta diferenciación, con esta conceptualización, con estas características que se manejan? Que podamos ampliar ese conocimiento que traemos y que ustedes lo van a reflejar de manera intrínseca, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Podemos apoyarnos en los textos, por supuesto, pero la idea es que ustedes lo construyan, construyan su idea. Nosotros le hemos dado un vuelco a la evaluación, porque cuando se habla de evaluación, el participante o el estudiante siempre crea el temor, ¿sí? De que vamos a hacer la Inquisición y que los vamos a agredir, no. La idea del IESIT es que haya mayor producción, porque de hoy en adelante ustedes son IESIT, ustedes son nuestra imagen, ustedes van a propagarnos a nivel internacional y nos van a representar en muchos espacios. Entonces, esa es la idea, que el crecimiento sea de todos, que sea en conjunto y que todos aportemos. Una de las características que les voy a pedir, que les voy a resaltar, es que cuando hagamos una actividad, la hagamos nosotros mismos. Si tenemos alguna debilidad, la compartimos. Si tenemos alguna necesidad, tratamos de solventarla. Pero no nos convirtamos en ese corta y pegue, que lo que hace es multiplicar. Si lo podemos utilizar, claro que sí. Ustedes cuando vayan a preparar una clase y ustedes agarran unas cantidades de imágenes que ya están preestablecidas, ustedes la pueden utilizar. Pero al hablar de evaluación a nivel de ustedes, ya casi doctores, porque el hecho de haber dado ya el primer paso, eso implica que no nos va a parar nadie. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que esa producción sea originaria de ustedes. Si vamos a hablar de una línea de tiempo, como la tenemos plasmada en el encuentro 3, conjuntamente con el encuentro 2, esa línea de tiempo ustedes la tienen que investigar, por supuesto. Ustedes tienen que buscar apoyo, por supuesto. Pero creemos la línea de tiempo. Todos conocemos, o algunos desconocen, que la línea de tiempo es el plasmar los eventos en periodos, valga la redundancia, de tiempos, de periodos, de sucesos. Tanto de sus representantes, como de sus características, como de su debilidad. Depende del enfoque que ustedes le den. Las perspectivas andragógicas permiten que ustedes realicen esos aportes significativos para poder fortalecer la temática, la discusión, porque ustedes van a hacer un video cuando hagan referencia a los modelos. Y en ese video, que lo van a montar en el canal YouTube, deben suscribirse al canal, ya como estudiantes y así, para que lo crean, va a ser individual, es más fácil para ustedes, es más cómodo, y lo suben. ¿Qué me envían a mí? A mí me envían el link. El link para yo poder observar el aporte a través de esos videos, y así van a hacer las evaluaciones. ¿Cuáles son las evaluaciones en las que ustedes tienen plasmadas allí? ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Que después que se hagan las actividades, como por ejemplo la última, que ustedes van a hablar de uno de los paradigmas más utilizados, que es el constructivismo, que se utiliza aparentemente en la educación hoy día, pero que hay muchos, convergen muchos, es la facilidad de que podemos, a través de este aporte que ustedes den, de esta interpretación, el día que nos volvamos a reencontrar para la retroinformación, vamos a hacer un encuentro donde todos deben participar, donde todos deben hablar. Es como una, no lo llamemos evaluación final, no. Es como una discusión, un conversatorio, donde vamos a tener la oportunidad de aprender a desaprender y aprender. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces tenemos conceptos errados, manejamos paradigmas ya que no están acorde a la realidad, como es, por ejemplo, la didáctica para poder enseñar y aprender. Hoy día nos toca la parte tecnológica. Y anteriormente, pues, decían que era dificultoso, pero al contrario, esto nos ha abierto fronteras, nos ha hecho, nos ha dado la facilidad de llegar a espacios que no podríamos haber llegado, nos aminora los costos, ¿sí? Entonces, todo eso es importante en todos estos procesos. Y ustedes, como se los dije ya, van a ser los representantes, la imagen de la institución y que es mejor que nuestros representantes, nuestra imagen, que tienen esa calidad tanto humana como intelectual para proyectar, ¿ok? ¿Vamos bien o vamos mal? Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Si quieren aportar algo, recuérdense que esto no es un monólogo, ¿ok? Podemos interactuar. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, como ya ustedes vieron plasmados ahí, pues, bueno, ese es el plan de evaluación con todos los porcentajes, con la salvedad de que es conveniente de que ustedes participen de las clases. Obvio, por una eventualidad que no puedan estar en las clases presenciales o las síncronas, no las llamemos clases, llamémoslas en los espacios de aprendizaje, estas actividades, esto va a estar grabado. Esto va a estar grabado y ustedes van a tener acceso a ello. O sea, tienen esa facilidad y tienen la facilidad de volver a recordar o volver a ver algo que necesiten reforzar, ¿ok? Entonces, eso es uno de los privilegios que tiene la tecnología y recuerden que la tecnoformación es una de las aristas más importantes de nuestra institución, ¿ok? Porque las más importantes son ustedes, ustedes que forman parte de nuestra gran familia y como gran familia siempre queremos el beneficio para sus integrantes, ¿ok? Continuamos. Yo ahora les voy a compartir una pequeña presentación. ¿Sí la están viendo? ¿La ven? Aún no. No. Negativo. Ajá, déjeme. Aún se ve el plan de evaluación. Aún se ve el plan de evaluación. Listo. Ya les voy a compartir. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, bueno. Esa señorita que está ahí es Mafalda. Y ahora, teorías y modelos. Eso es lo que vamos a tratar a partir de hoy en nuestro periodo que es muy importante. ¿Quién me quiere leer lo que dice Mafalda? ¿Todos al mismo tiempo no? Dice, la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. ¿A qué nos referimos ahí? Ahí nos estamos... Ahí nos estamos refiriendo a que la educación es la única vacuna que puede... contra la violencia y contra la ignorancia de los jóvenes y de las personas. Si somos educados, si tenemos una buena educación, vamos a tener menos violencia y menos ignorancia. ¿Quién más quiere aportar? Para mí, la educación es la transformación de una sociedad. O sea, nos transforma todo como sociedad, como personas. Sí, personas que vamos a servir a una sociedad. Eso es lo que es la... La educación también es como esa llavecita para salir adelante. Y es a la que nosotros también queremos con nuestros estudiantes. Para eso es la... Bueno, y como lo dice nuestra imagen, la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. La violencia, sí. Porque nuestro mundo está ahorita atravesando por situaciones de cambios trascendentales, ¿sí? No solamente Venezuela, no solamente Colombia, no solamente Latinoamérica, sino gran parte del mundo. Y esto se ha visto afectado en la parte de la salud. Por eso lo quise vincular con la parte de la vacunación, donde tenemos un antídoto. Y nuestro antídoto para el crecimiento, para el desarrollo de nuestras naciones, y para salir de estas debilidades que se están enfrentando, es la educación. ¿Y quiénes son los prestos? ¿Y quiénes son los prestos a realizar estos cambios de paradigma donde vamos a hacer esos cambios conductuales? Porque si no tengo un cambio de conducta, no tengo un cambio de actitud, no se cambia el paradigma. Continúo con lo mismo, con esa parte tradicional, conformista, que me niego a la tecnología, que me niego a todas estas herramientas que tengo hoy día y que me facilitan, obvio, tenemos muchas debilidades, tenemos la parte de la electricidad, que nos llega a todos los ámbitos, la tecnología, que algunas veces falla, pero que no debemos fijar, fijar nuestra imagen en la parte negativa, porque vamos a buscar siempre el punto negro en la pared blanca. No, si tenemos una pared blanca, hay que aprovecharla. Y ese punto negro hay que tratar de también ponerlo blanco. Entonces, esa es la importancia que tiene la educación, esa es la importancia que ustedes estén compartiendo conmigo hoy, y esa es la importancia de que el crecimiento sea con compromiso, que sea, no se convierta en que, mira, prende la cámara, mira, prende el audio. No, ya dijimos que la idea es que todos tengamos la cámara para visualizarnos, para tener esa parte humana, para saber que estoy tratando con personas, con ciudadanos, que están en la capacidad de aportar ese gran cúmulo de conocimientos, de experiencias, de aprendizaje, que todos podemos compartir. ¿Sí? Sí que escucho, ¿no? Sí, y yo digo también que todos debemos estar abiertos al cambio, todos. Sí, señora. Al cambio y el mejor cambio que se da es este, a través de la educación, el formarnos, el capacitarnos, el crecer día a día, y que cada día ustedes se darán cuenta, ya que ustedes tienen una nueva visión, que es la parte doctoral, ustedes notarán que ya ustedes piensan diferente, no porque sean diferentes a los demás, ¿no? Sino porque ya tienen intereses. ¿Cuáles son tus intereses? producir conocimiento para poder aportar a la sociedad y esa sociedad pueda cambiar en función de esto que yo pueda ayudar a formar. ¿Ven? ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Bueno, como les dije, ustedes, para realizar sus actividades, no solamente en este encuentro, sino en todos los encuentros que tengan, a través de todo el proceso doctoral, ustedes pueden buscar sus apoyos. ¿Qué es un paradigma? Por ejemplo, ¿Quién me lee qué es un paradigma? ¿Todos? Los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo, cosmovisión, en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Es lo que estamos hablando. Es una serie de conocimientos, es una serie de creencias, es una serie de actitudes que se asumen en la cosmovisión. La cosmovisión es todo lo que nos engloba, ¿sí? Todo este ambiente que es que nosotros formamos parte de él. Entonces, es bien importante que seamos, o que determinemos esos pedidos significativos a través de la historia de la humanidad. ¿Quién me sigue ayudando? ¿Qué nos dice, qué nos dice Heistin? Paradigma no es igual a creencia. El paradigma se refiere a la sociedad en función de momentos históricos. Es lo que estamos hablando. Ahorita el momento histórico que está atravesando, o estamos saliendo de ese gran momento histórico, con el favor de Dios, es ¿cuál? La pandemia que estamos viviendo. La pandemia. Y si ustedes observan, ¿la pandemia ha generado qué? ¿Qué ha generado la pandemia? ¿Solo adversidades? De todo. Miedo, de todo. Ha generado miedo, adversidad, temor. Pero también nuevos retos. También nuevos retos. Nuevos retos que hemos debido enfrentar y que, pues, con la ayuda de Dios hemos sabido salir adelante de esas adversidades. Por lo menos, la ayuda de la tecnología en todo lo laboral, en cualquier ámbito laboral, y sobre todo en la educación, ha sido de gran importancia. Pues, gracias a esto, ya que de pronto no estábamos todos preparados, tecnológicamente hablando, pero ha sido un reto para la gran mayoría de docentes, y que afortunadamente es el estar dispuestos al cambio y aceptar la transformación que a veces nos toca obligatoriamente, como en este momento de pandemia, pues, nos ha servido para seguir con todos los procesos educativos y formativos. ¿Y si ustedes se ponen a ver? ¿Y si ustedes se ponen a ver? ¿Cómo? Mi nombre es Marisol Vázquez. Ajá. Quiero saludarlos a todos y darles la bienvenida, un feliz año nuevo y... Igual. ¡Feliz año! Regreso. Regreso, sí, señora. Todo lo que yo quiero aportar es que, con lo que está viviendo no solamente nuestro país, sino a nivel mundial con lo de la pandemia, es que siempre miran lo negativo. Es bien, bueno, es importante, sí, no lo niego, pero también ayudó mucho a lo positivo, porque había mucha falencia a nivel educativo en cuanto a la virtualidad. El mundo entero, porque ni las grandes potencias dieron un resultado positivo en cuanto a la educación. Porque ni las grandes potencias, como lo dije anteriormente, superaron la falencia que tenían en la educación. O sea, eso fue lo positivo que yo vi en la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Que nos hizo entender que realmente que la educación es muy importante, llámese virtual, presencial, y que gracias a Dios la mayoría de los países se dieron cuenta que la educación es el medio que necesita las personas y el pueblo para seguir adelante. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día estamos atravesando por toda una cantidad de paradigmas, porque estamos... El primer paradigma, que es el conductista, dentro de los más utilizados, ahí se observa que aprendemos conductas. Y esto de la tecnología, de la era digital, de la cosmovisión que engloba todo, la realidad mundial, es una conducta que estamos asumiendo y que muchos están aprendiendo y que otras estamos fortaleciendo, porque como dice nuestra compañera, no la manejábamos. Y si la manejábamos, la manejábamos muy sutilmente o someramente. Entonces, esto ha permitido que a través de este paradigma conductista, que tomamos una conducta de, también nos lleva a un paradigma cognitivo, ¿sí? Y afectivo. Porque pasamos un año donde estábamos sin mucho vernos, ni visualizarnos, ni expresarnos. Y hoy, a pesar de que estemos a través de una cámara, podemos expresar nuestros sentimientos, el agrado, la alegría, la satisfacción, el compromiso. Y todo eso lo hemos aprendido a través de este cambio de paradigma que nos obligaron, nos obligaron la humanidad a asumirlo. Y muchos cambios de paradigma que hemos atravesado a través de la parte religiosa, de la parte económica, de la parte social, toda esa cosmovisión que está, que forma parte, y que somos parte de ella. Los paradigmas, también en la parte educativa, tenemos una cantidad centrada en lo que son el estímulo, las personas, el desarrollo integral, los procesos instruccionales, el maestro, el maestro, que es el que programa, el alumno, que es el pasivo, cuando hablamos de la parte conductista, el alumno, que es el maestro, que es el que facilita en la parte del humanismo, y el alumno, el estudiante, que es más creativo, que ya va a la autoevaluación, cuando estamos en la parte del cognotivismo, donde se obtienen conocimientos previos, donde se generan aprendizajes significativos, como este proceso que estamos realizando, donde se hace de una manera procesual, y la parte sociocultural, tenemos más dinámico, más activo, hay planeación, hay desarrollo, tenemos la parte constructivista, que es la parte psicológica, social, donde hay una constancia, hay un conocimiento, hay un aprendizaje, una interacción, y así sucesivamente, entonces, en eso era lo que yo me refería, cuando estábamos conversando al principio, o sea, estos paradigmas están establecidos, estos paradigmas han sido creados, tenemos serie de teorías, que como ciencias se utilizan, que como ciencias están siendo, muchas veces, no descartadas, porque no estamos descartando, sino modificando, adaptando, actualizando, y que eso es lo que ustedes deben hacer, como futuro, ¿aló? ¿cómo? Ajá, eso es lo que tenemos como, como futuro, este, doctores, que vamos a generar, esa cantidad, necesidades, vamos a generar, esas teorías, esos conocimientos, para que puedan modificar, y elevar la calidad de vida, tanto del ciudadano, como de todos esos, estudiantes, profesores, que quieran entrar, en ese proceso, de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? ¿Seguimos? ¿O paramos? Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a hablar de los modelos. ¿Quién me ayuda? Modelo conductista. Ajá. Se refiere al entrenamiento, de las respuestas, mediante reforzamiento, de conductas. ¿A qué se refiere eso? No entendí. Se refiere a, a crear, con, no vamos a, no estamos procesando, información, no estamos creando, conocimiento, sino simplemente, siguiendo una, conducta, una, podría decir, con una serie de algoritmos, que vamos desarrollando, sin, sin involucrar nuestra parte cognitiva, en mi pensamiento. Ajá, o sea, seríamos como, como aquellos que reciben, y ya, ¿sí? Sí, recitar lo que se nos dice, sin analizar. Vamos a ver, Genaro, ¿qué opinas tú, de nuestro compañero? Bueno, de, de todas maneras, ajá, los voy a agarrar así, desprevenidos. ¿Qué podríamos decir, de qué manera hoy, se ve, la virtualidad, en este momento, de pandemia, como decía ahorita, la compañera, ha sido positivo, es que se ha ponido en práctica, aún más, la, la, la virtualidad, o la tecnología. Antes de la pandemia, la tecnología, podríamos decir que muchos maestros, eran analfabetos, porque, hoy, analfabetos, es ese que carece, que tiene, que no tiene conocimiento, carece del conocimiento tecnológico. Por eso, carencias tecnológicas. Sí, 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 eso era lo que teníamos hoy, lo que hablábamos de, de la persona analfabeta, porque los otros, a veces diferenciamos, no sabemos diferenciar, lo que es, la persona analfabeta, del letrado, y confundimos esos dos términos ahí. Pero, actualmente, frente a la pandemia, la tecnología, han tenido aún, mayor avance. Se ha podido, mirar que la tecnología, forma parte, y se puede decir, que es un material didáctico, del maestro, para tratar de llevar al conocimiento, de llevar el conocimiento, al estudiante. Es un puente. Y que es satisfacción para cada uno de los, tecnologías frente a ellos, para llevar, y vuelvo y reitero, el conocimiento, lo que ellos adquieren. que es un compañero, el último compañero, que me antecedió, de pronto, creo que se hace, aún da más allá. El maestro, es una persona, que tiene que estar siempre, buscando, estrategia, para que el conocimiento, llegue al estudiante. hoy, la conducta, el conductismo, sí, ahorita lo decía, que, que la tecnología, la pandemia, nos ha ayudado, a poner en práctica, unas conductas, el constructivismo, sí, se sigue aplicando, pero yo pienso, que, que el maestro, se da más que todo, o la institución, donde uno está laborando, enfocarse por un modelo, porque podemos, estar poniendo todo en práctica, hoy seguimos, poniendo en práctica, la educación tradicional, que es la que, aún todavía, en las instituciones educativas, se sigue impartiendo. Para mi punto de vista, es eso, sigue siendo la educación tradicional. Es poco, hemos avanzado, hablamos de constructivismo, hablamos de diferentes teorías, pero no ponemos en práctica, porque es que no partimos, verdaderamente, podríamos decir, de, de, María del Carmen, María del Carmen, ¿tú qué opinas, de que, de que, estamos netamente, tradicionales, y, difiere un poquito, de lo que nos está diciendo, pero vamos a ir, porque la idea es esa, o sea, que, podamos, este, discutir, eso, esas opiniones. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. A todos, tengo un poquito, de problemas, con el internet. No, te preocupes, tranquila. Bueno, yo pienso, que, que, pues, no estoy mucho de acuerdo, con eso que dice el profesor, que, en la, que muchos, está en la, en la tradicional, si bien es cierto, que sí, hay, hay todavía muchos profesores, muchos docentes, que, que están todavía, con ese dejo, de, de lo tradicional, hay muchos, 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 eh, docentes, que, que, se han apostado, a ese cambio, han visto, y para la muestra, un botón, estamos nosotros, en este doctorado, este doctorado, es para que, para, para eso, tener esa, esa actualidad, estar en, en una innovación, permanente. Entonces, el riesgo que se va andando, poco a poco, pero, pero, ya comenzamos, ya comenzamos, ya se ha visto, eh, yo visito las instituciones, y nos hemos dado cuenta, que, que los docentes, eh, han tomado, esa iniciativa, que ellos, han visto, que es mejor, ir a la vanguardia, de los cambios, que quedarse ahí, enfrascado, en modelos. Y han visto, que, que cuando ellos, aplican, esas, esas estrategias, pedagógicas, innovando, el estudiante, aprende más. Entonces, ellos, eso es, es bueno, eso, eso, por ejemplo, yo soy tutora, y, y yo voy a las instituciones, y yo, yo soy de las que, yo les digo a mis docentes, que no es, algo obligado, porque ellos me pueden hacer, a mí una clase modelo, pero lo importante, no es eso, lo importante es que ellos, que crean, se creen el cuento, y que ellos vean que es así, y que la realidad, es esa, que, que cuando, vean, como el, como los estudiantes, aprenden, con esos, esos, Y acuérdense que uno, uno enseña con el ejemplo, y que mejor ejemplo de ustedes, que se están capacitando, que están fortaleciendo, todo ese cúmulo que ustedes poseen, y que lo están reflejando, en participar en, en participar en, permítame, permítame, y termino la idea, muy bien, siga, que uno le lleva, al estudiante, que los profesores, lo hacen, eso, ellos se dan cuenta, que el estudiante, aprende más fácil, entonces, pienso que estamos en la tarea, y que estamos en eso, de, de, de innovar, gracias a Dios, ya tenemos otra, otra idea de innovación, en la educación, muchas gracias doctora. Vamos a ver, si seguimos hablando, de los modelos que presentamos, como tenemos la parte del humanismo, que son, ese modelo donde, es, la idea es superarse a sí mismo, donde el potencial, ilimitado, hay que realizarlo, ¿sí? Porque lo poseemos, a su vez, la parte desarrollista, donde involucra, la parte colectiva, donde, existe la formación, tanto la formación que traemos, como la formación cultural, a través de esas respectivas, perspectivas significativas, que se poseen, como lo estamos discutiendo, se darán cuenta, que hay un conglomerado, de todo y de nada, ¿ok? ¿Por qué? Ok, es verdad que estamos, con escuelas tradicionales todavía, con docentes todavía tradicionales, sea por una cosa, por la otra, no han asumido, estos cambios, que se han generado, y que nos ha obligado, a tener otra visión, otra perspectiva, de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que esto va a generar? ¿Qué es lo que ustedes creen, que va a generar, esta situación, que nos está llevando, a estos cambios de paradigma, a asumir estos retos, de crear estas nuevas teorías, según nuestras, otras necesidades, que, ¿quién mejor que ustedes, que son los que se encuentran, en los campos laborales, los que realmente saben, lo que se necesita? Vamos a ver, Uba. Buenos días. Buenos días. A ver, señor, estoy totalmente de acuerdo, con lo que mencionó, la señor María Gómez, ya que pertenezco, al decreto 1278, no sé si tiene conocimiento, que acá en Colombia, pues, estamos regidos, por dos, dos decretos, 2277, que son los maestros antiguos, y 1278. Estuve el placer, reconocer a la señor María Gómez, acá, en Algarrobo, Matalena, porque fue nuestra tutora, durante mucho tiempo, y pues, a nosotros los maestros, 1278, sí nos ha tocado ser, innovadores, que nos someten, a concursos de videos, donde tenemos que mostrar, todo ese potencial, y, el programa del PTA, fue de mucha ayuda, y la señor María Gómez, pues, nos orientó mucho, en, en ese aspecto, entonces, pues, eh, estoy de acuerdo, si hay maestros, todavía, que vienen con, con esa metodología, tradicional, pero ya muchos, eh, como decimos nosotros, nos ha tocado pellizcarnos, porque, nos toca, o nos toca, ya que somos el 1278, y a nosotros, eh, nos vigilan, a nosotros, nos llevan seguimiento, de cómo damos unas clases, la señor María Gómez, por ejemplo, ella entraba, a nuestras aulas, y, y se percataba, de cómo, eh, dábamos las clases, que fueran innovadoras, que buscáramos diferentes, herramientas de trabajo, eh, para cada, digamos, cada condición, si tenía una dificultad, entonces, eh, de acuerdo, un poco con la señor María Gómez, en cuanto, a lo que ella decía, si se da todavía, pues, la clase, eh, el modelo tradicional, pero, en su gran mayoría, pues, nos ha tocado, eh, soy una, soy maestra nueva, del 1278, con, digamos, con, 18 años, de, clases son, eh, me considero, como una maestra innovadora, que va a la vanguardia, muchas gracias, gracias, a la vanguardia, profe, eh, me regalaba un segundo, para hacer una, un poco de apoyo, a la profe Uva, eh, es, es estar acorde, con las exigencias, no es de pronto, porque nos vigilen, la clase, o porque tengamos, a alguien allí, que nos está diciendo, es así como la deben hacer, sino que, tomando la, la última palabra, que menciona la profe, Uva, estar a la vanguardia, es, es estar acorde, con las exigencias, del mundo actual, lo que se nos, lo que se nos está pidiendo, en la educación, en la actualidad, es eso, que, que seamos innovadores, porque, aunque el modelo tradicionalista, para nadie, es un secreto, y fue con el que la mayoría, de nosotros aprendió, y nosotros consideramos, que es un éxito, pero, ya tuvo su momento, y, la sociedad, que se está formando, en la actualidad, digamos, que, tiene exigencias, diferentes, que nosotros tuvimos, en el momento, en nuestro momento, desde, de niños, de adolescentes, de jóvenes, ¿por qué? Porque, en ese tiempo, por ejemplo, no usábamos la tecnología, nos limitábamos a utilizar libros, que eran nuestras herramientas, de trabajo, ahorita, ahorita, si no innovamos, y si nosotros, los docentes, no educamos, a los niños, para estar acorde, con las exigencias, de la actualidad, con que manejen, la tecnología, y con que sus conocimientos, sean construidos, de alguna manera, por ellos, basados en sus experiencias, y sus conocimientos, previos, con pensar, que el estudiante, es, digamos, un recipiente, en el que vamos a depositar, un cúmulo, de conocimiento, que es el conocimiento, que nosotros tenemos, y que anteriormente, lo podíamos tomar, como que el maestro, se la sabía a todas, entonces, ahora no, ahora, todos, aprendemos de todos, dentro de la clase, ya sea, incluso, en la etapa inicial, en preescolar, solo se trata, de indagar los saberes, previos de los muchachos, y de allí, partir, a seguirlos formando, y, bueno, me acá, me parece muy, muy importante, los aportes, que están dando, y lo más importante, es eso, asumir, la necesidad, que impera, en este momento, que es ese, ese cambio, de paradigma, ese cambio, de asumir, esa realidad, y esa necesidad, que es nuestro entorno, laboral, nuestro entorno, familiar, nuestro entorno, social, porque eso, este, Jaime, está levantando la mano, hola, ¿me escuchan? hola, sí, doctora, compañero, para nadie, es un secreto, y ver en, muchas instituciones, ¿cuánto me queda? que por ejemplo, en sus feis, está que su modelo, pedagógico, es el constructivista, por ejemplo, este otro social, de Paulo Freire, el, el humanista, y, de la verdad, en la práctica, nos damos cuenta, que existe, como, en muchas instituciones, existe, una mezcla, en esas mismas instituciones, podemos ver, que, que se utiliza el constructivismo, que se, utiliza, el, la parte tradicional, la parte, conductual, hola, ¿me escuchan? sí, sí, es que estoy pidiendo, estoy pidiendo, a ver si nos pueden extender, un poquito el tiempo, porque, como ha habido interrupciones, no tienen inconvenientes. Doctora, en las instituciones educativas, un ejemplo, el modelo, este, conductista, por ejemplo, cuando suena el timbre, para cambio de clase, ese, ese es una, una, una parte de ese modelo, pero, en esas mismas instituciones, cuando, se le enseña, al estudiante, a construir, sus propios conocimientos, ese es constructivismo, entonces, en una sola institución, en una institución, hay una mezcla, el chiste mezcla, de varios modelos. Claro, claro, eso es lo que venimos relatando, que no podemos descartar, podemos decirles que hay modelos híbridos, exacto, manejamos, la parte híbrida, en la educación, en la vida, en la sociedad, porque nosotros no podemos decir, ay no, lo conductista es malo, lo constructivista es malo, lo cognitivo, nada, el humanismo, no, porque, tiene que haber ese, ese equilibrio, sí, y nosotros tenemos que adaptarnos, también a la realidad, porque no es lo mismo, la realidad de Bogotá, a la realidad, de Cúcuta, no es lo mismo, la realidad de Caracas, a la realidad de San Cristóbal, entonces, esa, esa cosmovisión, que forma parte, de nuestra vida, de nuestro ser, de todo nuestro desarrollo integral, de esa parte holística, es necesaria, y, ¿qué es lo que debemos asumir? Lo bueno, por ejemplo, nuestro compañero nos habla, de que tocamos el timbre, ok, eso es conductual, pero eso originó, una, una conducta de orden, ¿sí? Claro. Que, después yo pueda quitar, ese sonido de ese timbre, y ese, y ese grupo de estudiantes, lo hagan ya, sin necesidad de oír el timbre, pero ese timbre, facilitó, que hubiese ese comportamiento, ¿sí? Una organización. Ajá, una organización, igual que nosotros, como dijo nuestra compañera, nosotros fuimos formados, en la, en la, en la educación tradicional, pero mire lo que somos, mire dónde estamos, entonces, fue mala, es buena, ¿sí? Entonces, todo eso es importante, nosotros. Eso que cada una, cada una de ellas, tiene algo, algo bueno, y eso es lo que, de pronto, hemos extraído cada uno de nosotros. Eso es correcto. De la tradicional, lo bueno, lo que nos sirvió, de la conductista, lo bueno, lo que nos sirve, y, y, y en este momento. Y por eso hablamos ahora de los híbridos, y por eso es que estamos hablando de híbridos, ¿sí? Porque esos híbridos son los que nos están diciendo, mira, hay que hacerlo de esta manera, hay que asumir el cambio, hay que, hay que innovar, hay que aceptar nuevas tecnologías, hay que, eh, enriquecernos, porque desconocemos muchas cosas, y entre más estudiamos, más nos preparamos, más nos capacitamos, nos damos cuenta que tenemos mucho, muchas necesidades de, de seguir en ese proceso, ¿Ve? Entonces es bien importante. Perdón, me ponen la manito, ya Jaime la puso. Sí, ya. Bueno, entonces como ya, como ya lo venimos haciendo, y lo estamos viendo, y lo estamos viviendo, y lo hemos evidenciado, y lo seguiremos evidenciando, pues, las teorías que, que, que se manejan, o que a través de los tiempos, con esta cantidad de teóricos, como Pablo, Watson, eh, tenemos a Piaget, la postura, ajá, este, bueno, yo no puedo colocar la, la cámara, porque tengo problemas con el celular, entonces tengo que estar muy pegadita, a la bocina, para, para que me puedan escuchar. Ok. Este, a mí me parece interesante, todo lo que los compañeros han dicho, eh, estoy de acuerdo en eso último, que usted dijo, de que, de que en la educación es importante, tomar lo mejor, de cada paradigma. Hay algo, que, de la pandemia, de lo que nos ha dejado, y pienso que puede encajar en esto que estamos hablando ahora. La pandemia nos enseñó a valorar lo que tenemos, a darle más importancia a la familia, a darle más importancia, también, al tema emocional, que a veces, éramos, a veces, más que, hablar de la tecnología como tal, también es importante irnos al tema de, de lo que somos como personas. Bueno, y si usted, y ahora que regresemos a las aulas, y ahora que regresemos a las aulas, vamos a llegar, más conscientes, afecto, necesitan ser escuchados, la parte, de la, de la enseñanza, es importante, pero también los niños, traen un cúmulo, de dificultades emocionales, y que no, la debemos dejar pasar. Y si ustedes se dan cuenta, este, hemos aprendido a asumir la realidad de la vida, de una manera diferente, porque anteriormente, no nos preparaban para la muerte, y ahorita nos tocó prepararnos, de una manera violenta, ¿sí? Porque muchos de nuestros hogares, han sido afectados, a nivel mundial, a nivel internacional, entonces, hemos sufrido cantidad de, de devastaciones, pero todo eso nos ha fortalecido, aunque suene un poco duro, porque nos ha tocado, asumir el rol, de que bueno, tenemos que seguir adelante, tenemos que mejorar, tenemos que elevar la calidad de, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, se debe a todo esto, esta, esta realidad, global, que se está viviendo, no solamente, en mi persona, es, mi familia, es mi entorno, es mi, mi, mi espacio de trabajo, es donde me desarrollo, entonces, todo esto, se refleja, en todas estas teorías, que son utilizadas, y que sean realizadas, en un proceso, y en un tiempo determinado, ¿para qué? Para que esto me permita, facilitar, a través, de ellas, como herramientas, como estrategia, para yo alcanzar, esos objetivos, ¿ok? Cuando hablamos, de, de, de los paradigmas, y hablamos de la, de las teorías, de los modelos, esto, esto ha surgido, desde 1800, las más que reflejamos, son las que son, a principios del siglo XX, y, por ejemplo, la lámina, que ustedes están viendo, es una línea de tiempo, que hay, que se ha, que se ha hecho, a través de todos estos procesos, y todos estos teóricos, esa línea de tiempo, por ejemplo, ustedes la van a plasmar, pero no es que van a agarrar la lámina, y la van a cortar, y la van a pegar, no, eso que ustedes están hablando hoy, eso que están compartiendo, lo pueden hacer, de una manera, según el suceso, como, como ocurrió, en qué momento ocurrió, qué beneficios traen, por su construcción propia, porque esa es la idea, el aporte, que ustedes puedan sumar, la cantidad, de conocimiento, de que, nos pueden, hacer crecer, y muchas veces, no, ni siquiera sabemos, la cantidad, de la fortaleza que tenemos, porque no las ponemos, ¿sí? Entonces, pues esta es la idea, la idea es que todos, a través del, del crecimiento, y el compartir, lo podamos lograr, por ejemplo, cuando ustedes ven esta imagen, ¿a qué, qué les viene a su cabeza? El cerebro. Conocimientos. Ajá, ¿qué más? Ideas. Ajá. Aportes. Ajá. Inteligencia. ¿Qué más? Pensamiento, de movimiento. Ajá, yo, a mí me daría, algo más importante, el hombre, el hombre, estoy hablando, hombre, mujer, ¿sí? Entonces, estoy hablando, ay, mire, mire Hilda, cómo se emocionó, Ili. Es, cuando estamos hablando, estamos hablando, del, del ser humano como tal, y lo que representa, porque, el hemisferio derecho, y el hemisferio izquierdo, se ha, es una, gran, este, suma, de habilidades, y destrezas que tenemos, los seres humanos, unos desarrollamos más el derecho, unos más el izquierdo, y hoy día, se ha visto, en la palestra, de que la parte, este, estética, la parte creativa, la parte innovadora, se ha activado, que anteriormente, era más tradicional, era más secuencial, y que, eso se ha originado, a través de la realidad. aquí tienen, una de las teorías, que hemos manejado, tenemos un cuadro comparativo, de los diferentes procesos, de los procesos de aprendizaje, ustedes pueden, utilizar las teorías, a buscar las semejanzas, las diferencias, y todo eso, lo van a hacer, en función, de la planificación, que discutimos, y en función, de su producción, a mí, lo que me importa, no es que me entreguen, una cantidad de conocimiento, que están establecidos, no, a mí me interesa, es, que ustedes, aporten, algo, bien significativo, y que, todos, podamos, podamos, este, interconectarnos, para poder lograr, así, lo que realmente, necesitamos, aquí tengo un pensamiento, bien importante, de Pablo, Frey, quien me ayuda, todos no, la educación, no cambia el mundo, cambia a las personas, que van a cambiar el mundo, a ver, entonces, que creen ustedes, de ese, de ese pensamiento, cierto o falso, cierto, como por qué, los que cambiamos, somos nosotros, a medida que vamos aprendiendo, y nosotros, somos los que vamos construyendo, claro, nosotros, nosotros, construyamos, y transformamos, y construimos, de una manera diferente, es que la, la educación, está allí, cierto, y, y somos nosotros, los que nos educamos, y es con base, en esa educación, que adquirimos, que somos los seres humanos, digamos así, los encargados, ya de, de la transformación, la transformación, acuérdense, que por ser seres humanos, somos diferentes, de los seres vivos, uno transforma para bien, así es, la educación, nos forma a nosotros, como seres humanos, para nosotros, poder transformar el mundo, nos transforma a nosotros, eso es, eso es como, pinky cerebro, vamos a transformar el mundo, conquistemos el mundo, a conquistarlo, a conquistar el mundo, entonces, eso, y profesora, y profesora, perdone que la interrumpa, y, y el, y el, el fin de la educación, es, llevarnos a ser más humanos, y en la medida, en que uno se eduque, uno piensa en el otro, y educa, y transforma de la mejor manera, haciéndoles llegar a todas las personas, que están a nuestro alrededor, bueno, eso es otra de las grandes aristas, que manejamos nosotros, que es la parte afectiva, sí, aquella donde, donde haya, la parte humanista, donde tengamos ese contacto, ya sea a través de que, mire, hoy nos estamos conociendo, y ya tenemos una empatía, y ya nos reímos, y ya echamos bromas, y apenas nos estamos viendo, hace una hora, sí, y eso va a generar, que ya vamos a tener como, como un lazo, un vínculo, donde, a través del whatsapp, a través de la plataforma, nos vamos a estar comunicando, vamos a estar interrelacionándonos, ¿para qué? Para poder lograr los objetivos, y alcanzar las metas, que ustedes se fijan, porque, ¿cuál es la meta de ustedes aquí? Obtener a ustedes, ser doctores, ser doctores, ajá, ser doctores, ¿y para qué? Ser doctores en educación, para transformar, para transformar, para mejorar, para conquistar el mundo, entonces, bueno, eso es bien importante, de verdad pues, aquí, aquí estamos formando otra familia, oiga bien, ajá, eso es familia, ustedes no lo creerán, mire, nosotros tenemos familia, en muchas partes del mundo, y, gente que con nosotros es, donde estén, se recuerdan, nos mandan un mensaje, llaman a los doctores, llaman a cualquiera, de los facilitadores, y nos han hecho quedar muy bien, a nivel internacional, a nivel nacional, y, pues, nos sentimos bien orgullosos por eso, y por eso, queremos que, las fronteras sigan ampliándose, y, qué mejor que ustedes, que son los representantes, de nosotros, en todos esos espacios, de verdad pues, bien contenta, de la actividad que hicimos hoy. doctora, yo les quiero decir algo, hace poco, por, por una calamidad familiar, mi compañero es venezolano, y, y tuve la oportunidad, de estar allá, en su hermosa tierra, bella, la más bella del mundo, de bueno, después de Colombia, Venezuela, Venezuela, o después de Colombia, eso lo vamos a discutir, somos hermanos, claro, somos dos repúblicas bolivarianas, y nos parecemos, y nos parecemos muchísimo, nuestra idiosincrasia, es muy, muy, muy similar, muy parecida, sí señora, estuve, indagando acerca de la universidad, porque tenía el anhelo, de ir hasta las instalaciones, pero, me quedaba lejos, porque yo estaba en Maracaibo, ah, ok, pero, pero pude hablar con una docente de allá, y me estuvo dando muy buena referencia, de la universidad, y de todos los que, ahorita, ahorita vinieron al grado, vinieron unos de Colombia, de Colombia, compañeros míos, sí señora, lo que pasa es que a veces se generan, este, escepticismo, y dudas, no, mire, gracias a Dios, nosotros tenemos una transparencia institucional, muy importante, nosotros tenemos toda la parte legal, nosotros no somos instituciones fantasmas, tenemos nuestra estructura física, que la pueden venir a visitar cuando gusten, nuestra plataforma, es una de las mejores, no es por, por prepotencia, ni nada que ver, pero de verdad, este, hemos estado muy satisfechos, nos sentimos orgullosos, de pertenecer a la universidad, bueno, gracias, que sea un éxito, bueno, y yo, espero que mis futuros doctores, sean lo máximo, ¿no? y en eso, lo primordial es la comunicación, acuérdense, y cuando uno abre una puerta, la tiene que, ¿qué? terminar para poderla cerrar, los ciclos hay que terminarlo, entonces, acuérdense que uno de los compromisos primordiales es ese, la comunicación, el cumplimiento, y de verdad, pues, éxitos, bendiciones, y satisfecha de que estuviéramos compartiendo, este ratote, bien agradable, la actividad que ustedes tienen, bautada para hoy, sería bien, bien importante, que para la tarde, ¿sí? según el cronograma, me entreguen, o me hagan llegar a través de la plataforma, o lo podemos dejar hasta mañana, ¿sí? me dejen la actividad, en lo concerniente a lo que hemos hablado, a los aportes que ustedes quieran, en función de eso, ¿por qué? porque ahí voy a ver la, la importancia de la conversación que tuvimos, y de los acuerdos a los que llegamos, entonces, me despido de ustedes, ¿alguien quiere decir algo? Doctora, hay que hacer una pregunta, dígala, este, toda esta información, nos la van a pasar al, claro, ¿al qué, dónde queda? claro, ustedes, nosotros, todo esto que tenemos, lo compartimos, ¿ok? este, las presentaciones, si uno no las comparte, pero yo no tengo problema, yo también se las puedo compartir, eso lo pueden conseguir, en cualquier parte de la red, lo que siempre, lo que siempre les digo, esas, esas diapositivas, las pueden utilizar, pero por ejemplo, para una presentación, pero, a la parte evaluativa, no, ¿ok? Acostúmbrense a eso, en todos los encuentros, que van a tener, la parte evaluativa, es su producción, es su creación, la idea de nosotros, es que aprendan, a ampliar, todo eso que ustedes tienen, ¿ok? y todos lo podamos, eh, aprovechar, bueno, me despido a la llanera, despedirme no quisiera, pero ya nos vamos, aquí tengo, al ingeniero, al ingeniero, haciendo meseña, un placer, un placer, aquí estamos a la orden, y bueno, a trabajar, y cualquier cosa, estoy en comunicación, feliz tarde, y bendiciones a todos, y después, Gracias.